Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Yo soy Lady Simmer y hoy estamos en la segunda parte de la review de los Sims 4 Días de Universidad Hoy estamos, bueno ahora estamos en la parte del modo construir, ¿vale? Así que pasamos a enseñar todos los objetos que vienen en el modo comprar y construir Para empezar vamos a mirar las habitaciones prediseñadas que vienen aquí en el pack Vale, vamos a ver esta, que es una cocinilla universitaria Ay que chula esta por favor, a ver, vamos a ponerla pues aquí Y esto es una habitación, a ver, por favor que bonito es esto ¿Esto qué es? Salón para saro, para, para saraos Para saraos Diferentes universidades Vamos a ponerla pues aquí ¿Esto qué es? Un salón modernista Por favor, a ver, vamos a ponerlo aquí Esto es un comedor de copete Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo pues aquí Estudio de sobresaliente Esta misma va Y un despacho de administración De las diferentes universidades Ay, no me caben más Bueno, luego lo pongo Vamos a ver primero este de aquí Que es la cocina Esto creo que es nuevo Espera, te voy a bajar un poco los cascos porque me estoy dejando sorda Y no quiero chillar Esto creo que es nuevo La nevera esta portátil No, la nevera esta pequeñita que también es nueva Muy chulo A ver, estas sillas creo que también son nuevas El modo construir Tengo que decir que no lo he visto Porque en el directo no lo enseñaron Así que esto me va a sorprender bastante Vamos a ver Tenemos aquí un separador muy chulo la verdad Una habitación normal y corriente Con, oye, este Este, este escritorio me mola Y la silla también Y esto Esto me encanta Por favor El ping pong Si que lo vi El ping pong si que lo vi Esto es lo de Los zumitos, vale Que se ponen ahí a beber los zumitos La nevera El microondas Este creo que también es nuevo Esta estantería también creo que es nueva Y esta estantería también es nueva Si no tuviera este aspecto tan desgastado Molaría bastante Los muebles Los veo muy de Ikea Vale Esto es como unos palets Hay puestos Y la pelota de fútbol Un salón Oye, estas luces me encantan Vienen juntas Si, la nevera Esta luz también me gusta Esta mesita es muy chula Los muebles son muy de Ikea Yo los veo muy de Ikea Me encantan Este lo veo muy rococó Muy estilo, muy antiguo No diría, no sé Que no le pega mucho a una universidad Pero bueno Luego tenemos esta habitacióncita Que es como un estudio Este, o sea, este que me encanta Oye, esto Esto viene por separado Hola, que chulo Por favor Y vamos a ver la última habitación A ver, vamos a quitar Esta Y vamos a poner esta A ver Oye, estas plantas me gustan A ver, espete Así Estas plantas así me gustan Muy chulo Muy chulo Vale Vamos a pasar a ver Los objetos Por separado Vale A ver Ya sabéis que el modo construir Y comprar Se hace un poquito largo Así que tener paciencia Vale Que lo iremos viendo todo Bueno, primero de todo Vamos a hacer aquí una pared Así Vale Vamos a mirar Las Los de esto que vienen Vale Vienen bastantes, eh Ojo Mirad esta Ay, esta es súper mona Me encanta Y esta Si no tuviera este Marco de aquí arriba También sería súper chulo Y esta Ay, por Y esta también es súper mona Tienen varios colores Como siempre, eh Y esta así como de De futuro, ¿no? Esto también se puede Como combinar O algo así No Esta me ha encantado Tengo que decir Que esta me ha encantado Vale ¿Suelos vienen suelos? Si viene uno Ay, que chulo, ¿no? Muy chulo Me gusta Vale Ay, mira Que viene aquí Jardineras Muy Jardineras Que cambian las plantas Y la jardinera Esto Y un balconcito Esto Esto creo que sale también En las En las Universidades En los Edificios donde podemos ir Mola A ver Vamos a poner Esto Un poquito más Así Para que quepa más cosas Vale Vamos a ver Las vallas Tenemos una valla A ver Bueno La veo así Muy 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 pintoresca ¿No? No sé Mola Lo que no viene Es puerta ¿No? No Una valla Sin puerta Típico De los sims Vale Tenemos Esto Que son las Columnas Que de las Columnas Vale Si habéis actualizado El juego Os saldrá Esta flechita Aquí arriba Vale Que esto Venía con la Actualización Que lo que hace Es que puedas Estirar la Columna Tanto Como quieras Ves Incluso Más Y más Y más Hasta el Techo Esta creo Que no Tanto Así También Mira Es que Hay columnas Que no se Pueden Estirar Tanto Como Como Otras ¿Vale? Tienen un Tope Algunas Tienen un Tope Y esas Cosas ¿Vale? Esta Viene Muy a Juego Con Esto Esta Chachi Esta Viene El juego Con Con La Valla ¿Vale? Y luego Tenemos Estructuras De Tejado Tenemos Este 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 Y Dos Chimeneas Que Tenemos Esta Y Esta Esta Me Gusta Yo Esto No Lo Suelo Utilizar Mucho Tampoco Es Que Construya Mucho Pero Estas Cositas No Suelo Utilizar Demasiado Estas Cositas Si Las Chimeneas Y Esas Cosas Si Pero Estas Cositas No Suelo Utilizar Mucho ¿Vale? Plantas No Vienen Nada Esto Tampoco Piscinas Tampoco Vale Pues Esto Para No Hacer Más Espacio Lo Lo Voy A Borrar Vale Para Hacer Más Espacio Vamos Con Los Objetos Atención Atención Mirar Cuantos Objetos Vienen Aquí Por Favore Vale Empezamos Con 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 Sillas Vamos A Poner Por Aquí Sillas Silla 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 Madre Mía Con Tassillas Tamburete Este Tamburete Me Encanta Este Este De Aquí El Amarillo Este Sillas De Escrito Wow Estas Gaming Vale Vamos A Pasar Por Aquí Esta Típica Silla Sea Que Te Lleguas Al Campo No Así Esas Que Se Plegables Y Esas Cosas Tenemos Con Los De Esto De La Universidad Veis Y También Las Tenemos En En Lisas Bueno Con Rayitas Estos Minisofases Que Vienen En Conjunto Con El Grande En Todos Los Colores Posibles Es Que Me Encanta Lo Puedes Cominar Con Todo Lo Que Te De Gana Esto No Lo Veo Tan De Esto Vale Porque Lo Veo Muy No Se Muy Antiguo No Y A mi Estas Cosas Así Tan Antiguas Pues No Es Que Me Llamen Mucho La Atención Vale Pero También Es Muy Bonito Ese Sillón Silla De Comedor Vale Que También Es Muy Chula Tenemos Dos Tenemos Esta Y Esta En Verde El Tambulete Este Que Me Ha Flipado La Estructura Que Tiene Mirar Que Rara Es Así Es Como Esto No Me Llama Mucha La Atención Así Pero Bueno Como Supongo Que Hay Dos Tipos De Universidades Diferentes Una Es Más Moderna Y La Otra Más Antigua Supongo Que Añadir Cosas Así Más Modernas Y Cosas Más Antiguas Por Muy Incomodas Si Esa 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 La palabra Muy Incomoda Porque La veo Muy Rígida No Se Me Me Gusta Más Las Cosas Que Están Muy Liditas Como Esta Por Ejemplo No Que Es así Como Gaming Mola Y Para La Gente Que Se Tira Todo El Rato En El ordenador Que Los Que Me Entendáis Ahora Mismo Lo vais A Decir Tienes Razón Estas Sillas Así Tan Rígidas Cuando Llevamos Tanto Tiempo Sentados En Una Silla Te Duele El Culo Que No Ves Nada Osea Es que Dices Dios Mío Que Dolor De Espalda Y Que Dolor De Culo Tengo El Culo Cuadrado Pero Bueno Es Es Así Sofás Tenemos Este Tenemos Este Y Ya Esta Este Este De Aquí Que Va Con Este De Aquí Vale Estos Dos Van En Conjunto Vamos a poner Lo que se ve En Verde Por Ejemplo Y Estos Van En Conjunto Luego Tenemos Un Banco Un Banco De Madera Que Esto Parece También Puede Servir Por Una Mesa De Café Porque Es Super Chula Mesa Tenemos Esta Una Mesita Chiquitita Otra Mesa Madre Mesa También Hay Mesa También Hay Esta Mesa También Esta Mesa Estos Son Mesitas Auxiliares Vale Me llama Más la Atención De Mesas Esta Porque Es Más Modernita Me gusta Y va También En Conjunto Con El Sofá Este Si veis Esta Digamos Que Va Conjunto Con Esto Y Esta Pues No Se No Tiene Ningún Conjunto Ni Nada Es Una Mesa Normal Y Corriente De Madera Y Esto Yo Más Que Mesa Lo Veo Como Un Mueble De Comedor La Verdad Mesitas Esta Es Que Me Encanta Se Parece Mucho A La Que Tengo En Mi Casa O La Que Tengo En Mi Cuarto Solo Que Esta También Muy Chula Mira la Forma Que Tiene Tan Rara Que Viene En Conjunto También Con El Sofá Este Y Esto De Colores Vienen Los Mismos Esta También Que Esta La Veo Un Poquito Más Antigua Esta Mesa De Café Que Son Los Palets Vale Así Como Amado Y Esto Es Madera Y Esto Así Como El Color No Mola La Mesa Esto También Muy Modernita Y Esta Que Vean Conjunto Con Esta Supongo Vale Vamos Para Allá Porque Aquí Ya No Hay Espacio Escritorio Mira Que Escritorio Bonísimo Monísimo Monísimo Me O Este Este Lo veo Como Más Moderno Y Este Lo veo Como Más Antiguo Tipo Estas Mesas Este Tamburete Y Esas Cosas Mola Vale Los Cubiletes De Los Baños Esto Va En Una Pared Creo Si De Colocarse En Una Pared Bueno Pues Yo Ahora Mismo No Tengo Pared Lo tenemos En Dos Tipos Parece A ver Vamos A coger Aquí Otra Pared Creo que Me he quedado Sin Pared Así Luego Lo quito ¿Dónde Están Los Van Aquí Están Aquí En La Pared Aquí Tenemos Este Y Tenemos Uno Más Alto A ver A ver No No veo La Necesidad De Tener Dos Si Son Iguales Porque Uno Sea Más Alto Y Uno Sea Más Bajo Pero Bueno No Podemos Hacer Mucha Cosa La Verdad Le 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 No 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 Duchas Tenemos Duchas Si Tenemos Duchitas Tenemos Duchas Nuevas Las Típicas Duchas Que Están Así Que No Se ven Que Se ve Solamente El Grifo Y Esto Y Que Por Atrás Tenemos Esta Ducha Y Tenemos Esta Ducha Otra Que Es Pues Típica Ducha De Toda La Vida Vale Un Cubilete Y Un Grifo Y Una De Esto El Puesto De Robótica Que Aquí Es Donde Se Crean Los Robots Y Todas Es Cosas Vale Aquí Se Crea El Robot Este Como Se Lama Ay No Me sale El Nombre Ahora Mira Que Me lo Repitió Oli Muchas Veces El Nombre Pero No Me sale Bueno Aquí Es donde Se crean Los Robots Juego De Atriles Componentes Aquí Es donde Se hacen Los Debates Vale Ordenadores Tenemos Dos Ordenadores A ver Dónde Están Los Aquí Aquí Atrás Tenemos Este Ordenador Vale Muy Muy Tocho La verdad Lo veo Muy Muy Antiguo Antes eran así Los ordenadores Y luego Tenemos Este De aquí Que es Igual Que este Pero De madera Máquina Electromagnética Electromagnética De archivo De investigación Ah no Esto no es Un ordenador Es una Máquina De archivo De investigación Como Para poner Las cosas Que vayas Investigando Tenemos Un caballete Para pintar Nuevo Vale Así como De metal Tenemos No se Cuantos Barriles De estos Que no Hacía Falta Que Parecieran Tantos Porque Con poner Uno Y poder Elegir Tú El sabor Ya había Suficiente O sea Ya vuelven A hacer Lo mismo De siempre Poner La misma Cosa No se Cuantas Veces Este El verde Es de Piña y lima El rosa Es de Fruta de la pasión El azul Es de Frambuesa azul El otro Rosa Es de Fruta de dragón Y el amarillo Es de Zumo dorado Espremo De dulce Trago No era Más fácil Poner Uno Con Recolors Y tú Elegir Cual quieres Digo yo No lo sé Lo veo Una Esto lo veo Innecesario Tantos De estos Así que voy a poner Uno solo Igual que estoy viendo Ahora mismo Con lo del Pimpón ¿Por qué ponen Tantas mesas De ping pong? A ver Me explicas Tres mesas De ping pong ¿Para qué? ¿Qué diferencia hay? Mesa de ping pong Matt Fragley No sé qué Mesa de ping pong Langos Tapón Y mesa de ping pong Dragon Dragon Pong Y no podían hacer Una mesa de ping pong Con recolors En fin Serafín Tenemos la pelota De fútbol Vale Y con esta pelota Se pueden hacer Toques Las cosas Esto que es Cuaderno De jugadas De equipo De fútbol Tenemos aquí Están cuadernos De estas cosas Barra bastión De Wow Una barra de bar Piazo barra de bar ¿No? Esto es muy Esto es muy Madre Amor Hermoso Plantitas Tenemos plantitas También A ver Vamos a poner Aquí las plantitas A ver Esto lo podemos poner En algún lado Donde no moleste Ahí Que vamos a ver Las plantitas Plantitas Una macetita Así con plantitas ¿Se puede cambiar El macetero? Sí ¡Ay! Se pueden poner Caritas ¡Ay! Es que chula Por favor Un juego de plantitas También Con caritas ¡Oh! Que chulas ¿Esto qué es? Ah la plantita Esta que le digo Que dije yo Que era muy chula Oye Que las plantas Las hojas Son muy reales ¿No? Vamos con los Poster Chicos Vamos a ver Aquí la pared A ver Vamos a hacer Así De guitarra Mira un poster De guitarra De un flamenco Oye Pues han puesto Estos 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 son Recolors Del Marco De Rumbo a la fama Perdona Y el flamenco Me ha gustado El de los Diferentes Equipos Que también Han puesto Tropecientos Mil Pero es que ¿Por qué ponen Tantos Diferentes Podiendo poner Uno? Madre de amor Hermoso Mira un espejito Esto lo vamos a poner Luego Todos son El mismo No hay No hay Recolor ¿No? No ¿Para qué ponéis Tantos Del mismo Si con poner Uno Con Recolor Ya está Los Poster No tienen Recolor Eso creo Creo Que están Porque Dentro de la universidad Ahora lo veremos Cuando veamos el modo vivir Dentro de la universidad Hay como una pequeña tienda Donde puedes comprar cosas Yo creo que por eso Están así Pero es que No No lo han hecho bien Mira este Este tiene recolor Vamos a Aquí Tenemos aquí Un espejito Pequeñín Así con Con Pegatinas Y esas cosas Vale ¿Qué más? Tenemos para aquí Persianas Cortinas Como lo queráis llamar Vale Tenemos esta Y tenemos esta Arriba No se puede subir más Vale Vamos a ver La persiana No está mal La persiana Me gusta Es muy Mi estilo De cortina La verdad Este no tanto No soy muy de cortina Así Pero También está muy chula Luego tenemos Más cositas A ver Vamos a poner esto Por aquí A ver Donde podemos ponerlo Que no moleste Aquí Luego tenemos también Por aquí Documentación judicial Esto supongo Que será para De abogado Abogado Montón de libros Comprendidos Del conocimiento Libros Muñeco Amiguito Artificial Este es El Iron Man ¡Ay! ¡Qué mono! Por favor Oye Es súper mono Qué gracia Por favor Este me ha gustado Una pancarta A ver La pancarta Aquí Qué chuli Una pancarta De Supongo que sería De anuncios O cosas así ¿Eso qué es? Hasta para Para pancarta Un hasta Para poner aquí Algo Supongo Una balanza Decorativa Juego de hasta Y pancarta Ah vale Esto es para poner Por ejemplo así Mirad Aquí Esto que es Una alfombra Oye La alfombra Mola Muy chula Esto que es Una chimenea La chimenea También va Por la pared También así Muy antigüilla Vale Vale ¿Qué más? Conjunto de carteles A ver Carteles Cartelitos Que ¿Es del mismo tamaño? No Tienen recolor Sí Estos no Pero este sí Conjunto de banderas Con mástil Esto que va En la pared ¿No? Supongo La pared ¿Qué? La pared Totalmente Apoyada En una pared Ah vale Tiene que ser Más alta Espérate Como que no Mira Yo como que Me llamo Lady Pongo Las de esto Ahí están Las tres Las tres banderitas ¿Tienen recolor? Sí Tienen recolorcillos Anda Esto es muy De política ¿No? A poner las banderas Ahí Conjunto de estampas Mira Como la antigua Universidad Mira Qué chulo Oye Es muy chulo Premio A la entrega Educativa Letrero De placa Con cosas No sé qué Pintadas 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 Un caballo Ahí Ah Recuerdo De graduación Ay Qué chulo Mirar Con los Corritos Por aquí Así volando Placa Honor A la sociedad De honor Y banderines Y banderines Que supongo Que los banderines Tienen recolor Sí Mirar Qué chulis Tira De corcho Muestra De afectos De narciso Ay Por favor Esto sirve Para todo Mirar De la música De pintura De así como De animales Qué chulo Esto también Es nuevo Lo estoy poniendo Por aquí Es que no caben Las cosas Se parece Me recuerda Esto Al letrero Este que vino Con papás Y mamás Sabes Pues a eso Me recuerda A ver Ay Voy a tener Que cobrar Cosas Porque no me caben Pues mira Sabes Que voy a poner Todo esto A ver Un mapa Mirar Aquí Estamos Nosotros Bueno Si soy de España Claro Bueno Esto Esto no es Como el mapa Del mundo Porque Este continente De aquí Bueno Da igual Aquí estamos Nosotros Guau Esto te Como para La La cafetería Que hayan En la De esto Ay Qué chulo Ay Qué mono Muy chulo Bandera Estándarte Del entusiasmo Esto viene Con las Con las banderines Esto Emblema Del Lux Fury Y El emblema Del Beach Esther Vale Vamos a ver Un biombo Así con Con un cristal Así como No me acuerdo Cómo se llama Este tipo de cristal No me sale el nombre Ahora La El mueble De 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 Comedor Parece Una lámpara De Escritorio Otra lámpara De escritorio Otra lámpara Pero esto es de noche Ay La El foquito Este Qué chulo Ay Mirar Esto También es Muy chulo Ponerlo Por aquí Esto es lo que Dije yo Guau Esto va junto Es muy chulo Mirar Esto aquí Qué chulo Reláxeme De manzana Esto Es que Es muy mono Mirar A ver A ver Luz exterior Tenemos aquí Una farola Pedazo farola La verdad Otra farolilla Tenemos un portátil Nuevo Mira Yo tengo que decir Una cosa Cuando salió Stranger Bill Que vimos los portátiles Que vieron con esa expansión Vale Dijimos Guau Vamos a tener aquí Portátiles Y no vamos a tener Ningún pack Más portátiles Pues ya han salido Creo que salieron Dos Dos En una expansión Gratuita Y aquí ha venido Otro Otro portátil Lo que pasa es que está un poco Fuera A ver A ver Con recolos Ah bueno Hola Que soy iluminante Clown Hola Esto que es Equipo de música Madre mía Que equipo de música Aquí Para las fiestas La mini nevera Que Porque vienen dos Ah porque son diferentes El puesto de cafetería Aquí es como un catering Para que pongan aquí Para que vengan aquí a comer Esto que es Conducto para tirar la basura Ah esto vino con Quedamos Supongo que la habrán reciclado De quedamos La estantería esta Que aquí parece Que no está tan desgastada Supongo que habrán Algunos recolos Que si que están Como desgastados Y otros que no Mola Estanterías Vamos a ver Estanterías A ver Vamos a ponerlas aquí Tenemos esta Que es muy de Ikea Me encanta Y esta Esta si que es de Ikea Es super chula Ay vienen en color inquis En color inquis Que mona Esto que es Es tontería cultural De color Bueno La más antigua Y ya está Ah no Las bicis Las bicis Que vienen con este pack Vale Que A ver Nosotros criamos Digo bueno Supongo que cuando Cañadaron bicis Supongo que también Las podrán para niños Pues no Los niños no tienen Derecho a llevar bici Solamente A partir de que seas Adolescente Bueno Que las vamos a probar En el pack En el modo vivir Eh Y tenemos las casitas Estas así Pues con comida Tenemos aquí pues Comida del mar Comida de De esta Universidad Es que no me sé A uno de los nombres Vale La de esta Pizzas Pizzas Un puesto Un puesto De pizzas Y un puesto Así como De comida Así como Kebabs Y esas cosas No parece Y hasta chicos Ya no hay Nada más Que enseñar Habéis visto Muchísimos Hay muchísimas Cosas La parte mala Como siempre digo Yo siempre digo La verdad Soy sincera Hay cosas Hay cosas Hay cosas Que no me gustan Y una de ellas Es que El mismo objeto Venga En distintos Diferentes O sea Separado Porque solamente Tenga pues Un recolor Diferente No chicos No Tienen que estar Juntos Eso a mi No me gusta Personalmente Pero bueno chicos Ya sabéis Que me encanta Que dejéis Vuestra opinión En comentarios Y yo os estaré leyendo Y hablaremos Un poquito Sobre lo que pensáis Del modo Construir ¿Vale chicos? Así que bueno Espero que os haya gustado Muchísimo Este vídeo Si es así Dejarme Vuestro like Que los comenten Dejame Si te ha gustado Y si es la primera vez Que me ves No dudes Suscríbete Porque Nos pasaremos En grande Así que Un besito Para todos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Adiós